¿Qué es la situación de la provincia? ...como es la lechería, por ejemplo, de enorme impacto en una región importante de la provincia, la economía del arroz, la caña de azúcar, el algodón con dificultades y a eso se han sumado estas lluvias intensas de los últimos 20 días que para sorpresa de casi todo el mundo, porque hace décadas por lo menos que no ocurrió algo parecido, se han dado con enorme intensidad y continuidad en todo el territorio de la provincia, de sur a norte, hemos declarado emergencia y desastre en 18 de los 19 departamentos. Tenemos 7 millones más o menos de hectáreas productivas, que es casi la mitad del total, bajo agua, es decir, con agua a flor de superficie, con las napas arriba. Y bueno, y esto ha terminado afectando no solamente a las economías que ya venían golpeadas, sino a la zona núcleo, que era nuestra expectativa, nuestra esperanza, la cosecha de soja del centro sur. En el marco de esta importante jornada que se está desarrollando en el INTO Oliveros, en este marco vino el Ministro de Industria de la Nación, Ricardo Burgaile, y el Gobernador Miguel Lifchi, y anunciaron un paquete de medida entre nación y provincia en el marco de la emergencia hídrica para el sector lácteo. Punto número uno, firmaron un convenio para una línea de financiamiento al sector lácteo vía el nuevo Banco de Santa Fe, de 300 millones de pesos, con una tasa del 19%, subsidiada en 5 puntos por nación y 5 puntos por la provincia. Montos que se van a otorgar hasta 600.000 pesos por tambero, con 3 meses de gracia y 21 meses de devolución, y que está destinado a capital de trabajo. No soluciona el tema de fondo, pero va a ser un financiamiento accesible para aquellos que tienen un cuello de botella importante en términos de capital de trabajo. Punto número dos, lo que anunciamos es el compromiso de nación de pagar a fin de mes, la compensación de 50 centavos anunciada ya hace tiempo atrás, a cada productor tambero, por los primeros 3.000 litros de leche, una compensación por litro de 50 centavos, con lo cual la provincia de Santa Fe participa con 10 centavos. En tercer lugar, nosotros le habíamos acercado una propuesta a través del secretario de Lechería de la provincia a la Nación, de hacer un subsidio directo, 400 pesos por vaca, hasta 100 vacas en Ordenie, básicamente destinado a comida, o sea, maíz, y esto hemos tenido una recepción positiva, porque el Ministro Burjaili nos dijo que nos va a dar 41 millones de pesos del Fondo Nacional de Emergencia, para que destinemos a este proyecto que hemos acercado, de asistencia de 400 pesos por vaca a los tamberos. Especialmente a los tamberos y a las industrias lácteas. Las industrias lácteas le hemos reprogramado en un periodo de 6 meses, para que no tengan impacto directo sobre la producción actual, y con el caso de los... que eso también es con financiamiento de la provincia, porque vamos a tener que darle a la EPE los costos financieros, y además también, con el caso de los tamberos, hemos hecho un plan de que las próximas 3 boletas, o sea, un semestre sería, porque son bimestrales las boletas de los tamberos, las próximas 3 boletas, o sea, la que está venciendo ahora, la de que es febrero, marzo, abril, mayo es la que viene, y junio, julio es la otra, se pueden diferir 12 cuotas sin interés. Que eso hay que ir solamente con la boleta, una vez que la recibe el tambero, va a la oficina de la EPE más cercana, y ahí le hacen el plan para 12 meses, ¿no es cierto?, para que pueda pagarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!